Hola amigos, nos encontramos en San Diego, en la Comic Con 2017. Yo soy Ricardo Méndez y, bueno, están atrás de la cámara por si no sabían. Y bueno, esta es una vista general de lo que tenemos en estos momentos. Pero vamos a dirigirnos. Estamos justamente en la sección 2000 de los stands. Esto va a llegar hasta el 5300. Estamos en la 2000. Pero queremos mostrarles lo que nunca aparece y muchos de ustedes, estoy seguro que se preguntarán, ¿Cómo es una de las distribuidoras más importantes de cómics que se llama DC? Bueno, este es el boot de DC Comics y está dividido en varias secciones. Primero, tenemos DC Collectibles, donde están presentando, pues obviamente, sus coleccionables. Y nuevos juguetes que van a estar disponibles a través de varios distribuidores. Este es el Expressions Pack de, bueno, el Joker con sus expresiones y su auto. Y, bueno, a muchos de estos se va a poder ver mejor del otro lado. Miren, Alfred con Batman, la baticueva de la serie animada. Esto va a estar disponible en octubre del 2017. El Joker móvil va a estar en 2018. Y aquí estamos con las versiones mujer, Bombshell, las estatuas de Bombshell. Con otras posturas. Tenemos prediseños de la serie Bombshells con todos estos personajes que han sido popularizados por la serie DC Superhero Girls. Ahí está, este, Bumblebee, Firestar y unos más. Y, bueno, aquí tenemos más, este, más figuras. Más, 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 a una cuestión más actual. Con tatuajes, Supergirl con tatuajes. Yo me pregunto cómo le ha pasado la aguja y la tinta. Y, bueno, y aquí está la parte fundamental de la Liga de la Justicia. Este se llama Trinidad y es una estatua de Jason Favok. Y estará disponible en julio del 2018. Vamos a tratar de meternos a esa otra. Sí, porque no hay, hay una fila, pero nosotros no estaremos en esa fila. Y seguimos presentando nuevos coleccionables de DC Direct. Aquí están las figuras PBC de DC Artists. Son de DC Artists Alley. Reinterpretaciones de los personajes clásicos. Y estos se llaman DC Artists Alley Chris. Estos son de Chris Uminga. Tenemos versión de Espía contra Espía. Una de las, de los grandes personajes de Math. Que también son una publicación de DC Comics. Tenemos versiones en blanco y negro de Batman. Tres estatuas distintas de Harley Quinn. ¿Tenés que tiene preguntas? ¿Tenés que tiene más para él? Y ahora tenemos de la serie Voel. Las chicas del universo DC. Bad Girl, Super Girl y Harley Quinn. Vamos a avanzar por ahí. Aquí se puede ver parte del Doomsday Clock. Que es, no, sorry. El Doomsday Clock. Aquí están, eh, estamos en un momento. Esto es como una especie de conferencia de prensa. Mientras, eh, están dibujando para todos. Que lo que están viendo en pantalla es cómo se está dibujando. Lo que hace DC Comics. Y bueno, ya se ve quién están firmando. Ahí está Andy Kubert, por ejemplo. En las pantallas, saludando. Eh, John Romita, que tiene que estar firmando ahorita. Pero no pasó, etc. Entonces, aquí hay más de los diseños de DC Collectibles. Esas son las figuras de The Justice League Movie. Todos estarán disponibles en octubre, noviembre de este año. Y ahora tenemos las figuras de DC Essential. Donde todas estarán disponibles a partir de julio de 2018. Otras en septiembre y otras no se sabe. Algunos están pendientes de una fecha de lanzamiento. Aquí tenemos. Tenemos la otra parte de la misma vitrina que estamos mostrando antes con las Bombshells. Y bueno, y estos sets de la serie animada de Batman. Están muy interesantes. Ya vimos a Joker del otro lado. Aquí está Batman y Harley Quinn. Todos vienen con estas distintas expresiones. Inclusive, no necesitas mucho equipo para crear tal vez un cortometraje animado. Porque los puntos de articulación en cada una de las figuras también son muy buenos. Y con las distintas caras, pues puedes crear muchas cosas. Lo importante de DC Comics aquí en el booth es que está poniendo en contacto a los consumidores con los dibujantes. Las personas que crean y hacen el cómic. Ahí ni menos ni menos está Dan Jorgens. Andy Cuber también. Hay una fila para que autografíen. Y bueno, pues las personas están aquí disfrutando de todo eso. Tenemos aquí los trajes de lo que van a ser la próxima película de Justice League. Por ejemplo, ese es el traje correcto que va a usar Ezra Miller para hacer Flash. Es el traje de Flash. Aquí es el traje de Ben Affleck. Como Batman también. Aquí de este lado vamos a tener el traje de Aquaman. El que va a usar Jason Momoa. Aquí es el traje que ha usado Gal Gadot como la Mujer Maravilla. Y pues por último tenemos el traje de Cyborg. El traje que utilizará Ray Fisher. Ok, pues las distintas estaciones podrán ver que está bastante sencillo. Pero es que esto está planeado para que los asistentes a Comic Con puedan conocer a los dibujantes. Puedan estar con ellos. Puedan venir y pedirle sus autógrafos. Y estar con ellos. Aquí está Paul Levitz. Rob Benditi. Y a veces, solo a veces, muy de vez en cuando. Aquí hay pins para que puedas tomar uno. Cruzando el Delaware. Y bueno, aquí hay activaciones en las que puede uno tomarse la foto y divertirse. Por ejemplo, aquí uno va y se toma la foto. Vamos a sacarnos, si se puede sacar. Entonces, tú te tomas la foto aquí en el green screen. Y tienes la oportunidad de ser la portada del cómic de Harley Quinn. O, aquí están los otros diseños. Puedes estar en el póster de la Liga de la Justicia. O puedes estar entre Poison Ivy y el Joker. O puedes ser parte de Metal. O te puedes ir al mundo de DC Super Hero Girls. También. Aquí tenemos coleccionarios variados. Perdón, varias de las licencias de DC Comics que estarán disponibles junto con los lanzamientos de las películas. Como aquí están los Funkos de la película Justice League. Estas son las gorras de New Era. Que va a tener disponibles con motivo de Justice League también. Aquí abajo tenemos las figuras de Jack's Pacific. De 20 pulgadas. Y aquí abajo tenemos World Finest. La colección de DC. Vamos a este lado porque tenemos... Tenemos nuevas figuras que se unen a la línea de DC Super Hero Girls. Es que la nueva está de este lado. Ahí está la mujer halcón. Y esas son las figuras de acción de Mattel. De la línea de DC Super Hero Girls. Y ahora les puedo mostrar... Las versiones... De Lego. Para DC Super Hero Girls. Los sets de construcción. Ya están disponibles en tiendas. Y aquí abajo, bueno, pues hay nuevos coleccionables. Desde Hallmark. Hasta los cómics. Originales de DC, por supuesto. Y bueno, por ejemplo, el de Katana. Bueno, ese es con Lego. Ese es el DVD de Lego. Y ahí atrás se veía un manga de Katana. Ok, y nuevamente tenemos activación para que te tomes la foto. Pero esto es con la revista Matt. También, repito, otra de las propiedades más importantes de DC Comics. Si quieres comprar la playera oficial, digamos, de DC, aquí está... Aquí está la tienda que te vende las ediciones de galería. Y no solo están los cómics, sino también hay portadas exclusivas del evento. O sea, están las portadas exclusivas. Por ejemplo, The Dark Knight Returns, The Forge, The Castings. Y aquí podemos ver cuáles son las exclusivas que ya se agotaron y ya no volverán. Y bueno, esta es la experiencia completa en DC Comics. Nosotros vamos a despedirnos aquí en este momento. Seguimos estos juegos juguetes y coleccionables desde la Comic Con de San Diego.